Arranca las raíces Borra las cicatrices Perdona lo que hice También lo que no hice Es mejor en tus manos Que manos del humano Pues tu misericordia No me ha alcanzado en vano Y lloro en las noches cuando pienso En el dolor cual sigo inmerso Pero tu voz quise a mi alma No es el fin sino el comienzo Aunque la prueba me derribe Tú me das fuerza y me revives En el quebranto me levanto Y me alabanza tú Y lloro en las noches cuando pienso En el dolor cual sigo inmerso Pero tu voz quise a mi alma No es el fin sino el comienzo Aunque la prueba me derribe Tú me das fuerza y me revives En el quebranto me levanto Y mi alabanza tú recibes Dame fuerzas Solo dame fuerzas Señor Te pido Te pido Que me fortalezcas Oh déjame fuerzas Solo dame fuerzas Señor Te pido Que me fortalezcas Y me lloro Arranquen el dolor Ella fue del temor Dame fuerzas Dame fuerzas Arranquen el dolor Ella fue del temor No olvido Que me fortalezcas Y lloro En las noches cuando pienso En el dolor cual sigo inmerso Pero tu voz quise a mi alma No es el fin sino el comienzo Aunque la prueba me derribe Tú me das fuerza y me revives En el quebranto me levanto Y mi alabanza tú recibes Oh Y mi alabanza tú recibes Un saludo Y mi alabanza tú recibes Y mi alabanza tú recibes Chau La verdad que ya no sele Y mi alabanza tú recibes